Esta semana más de 120.000 turistas visitaron nuestra provincia por las vacaciones de invierno. La ocupación hotelera estuvo casi el 82% y se espera que para esta semana llegue al 84%. Las localidades más visitadas fueron Malargue, particularmente Las Leñas, el Luján de Cuyo, Cacheuta, también la ciudad de Potrerillos y algunos lugares como Maipú en relación a las bodegas. La nieve fue la protagonista de la semana y muchos y muchas visitantes quisieron conocerla. Estuvimos en Potrerillos conociendo un poco cómo es la situación de trabajo frente a tanta cantidad de visitantes y de turistas. Y nos encontramos con que el parque automotor era tan grande que hubo problemas de tránsito en la ciudad. También hubo problemas en relación al servicio eléctrico. Las y los lugareños nos comentaban que esto es reiterado. Todos los años necesitan mayor asistencia de la localidad, del municipio y de la provincia para poder asistir y atender a tanta cantidad de gente que por suerte viene, visita la provincia y genera mayores ingresos económicos a través de la actividad turística y genera puestos de trabajo. Por supuesto, las y los lugareños también nos comentaban que muchas personas fueron a comer asado a Potrerillos y estuvieron prendiendo fuego en lugares inapropiados. Nos comentaban que necesitan que la municipalidad esté presente en estos lugares para poder estar seguros a la hora de trabajar con el turismo. Esperamos que podamos transitar todas estas semanas que queda de turismo y recibir a las y los turistas de la mejor manera posible en todas nuestras localidades y que la Añed también nos acompañe. ¡Gracias!